Nos acercamos hasta el Polideportivo Municipal para hablar con los chicos que nos han dado una gran noticia. También estamos con María Massa y con Martín Piacán. Bueno, tanto Fabri como Mili han sido seleccionados para participar del Parapanamericano en Santiago 2023. Bueno, Nico, lamentablemente por una unificación de la categoría no quedó seleccionado. Así que nos acercamos acá para que nos cuenten un poco y nos transmitan la alegría que deben estar viviendo seguramente. Buenos días a todos. Sí, felices, felices por ellos, por el tiempo que hace que están entrenando. Y bueno, de ahora en más, los otros días les decía que ellos tienen que seguir en esto porque, bueno, hoy tienen los frutos después de tantos años de entrenamiento. Así que, bueno, acá estamos para seguir acompañándolos a Nico, a Mili y a Fabri. Bueno, Nico, lamentablemente a vos te tocó quedar afuera, pero te veo igual alegre y apoyando a tus compañeros y a tus amigos. Bueno, si le tuvieras que dar un mensajito a los chicos como para alentarlos, ¿qué le dirías? Que sigan, digamos, que no bajen los brazos y que sigan adelante, que todo se puede. Y fíjate, con el esfuerzo que tuvieron ellos, clasificaron al paroamericano 2023 de Chile. Y bueno, tiene que seguir adelante porque esto no queda acá. Y queda el Paralímpico del año que viene, en París. ¿Para ese te ponemos fichita vos para que puedas llegar? Sí, sí, más vale, más vale. Yo no pierdo la esperanza y bueno, no perdí la esperanza en esto. Y bueno, por unificación de categoría, como digo yo, hice todo mi esfuerzo. Pero bueno, cosas que pasan en el deporte, en la vida. Y bueno, es que seguir y levantar la cabeza y seguir adelante. Aclararle a la gente que si no se hubiese unificado la categoría, seguramente también estarías seleccionado para participar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Obviamente, obviamente. Y si hubiese estado clasificado y todo en la lista, hubiese estado feliz y me imagino a mi familia, todo feliz. Y bueno, también agradecer al acompañamiento del municipio y todo. Y de María, como yo siempre le dije. El otro día me llamó y le dije, gracias María por el acompañamiento que me da y al hogar, todo el apoyo que me dan y el cariño que me dan. Mili, me imagino que vos también debes estar contenta. Ya es tu segundo para Panamericano, creo que el otro fue en Lima en 2019. Contanos, ¿qué sensaciones te generó haberte enterado que estabas seleccionado? Nada, primero, muy agradecida. Después de tantos años de haber estado, como decaída sin ganas, gracias a la gente que me apoyó hoy en día, puedo ver el fruto. Y creo que sin la ayuda de mi familia, de María y de todos, como de la municipalidad, tampoco hubiese logrado esto porque no es fácil a veces darse cuenta de dónde estás parado porque a veces la cabeza te juega en contra, pero siempre con una ayuda de la gente que realmente te quiere ver triunfar es algo lindo porque ahí ves realmente que te lo mereces o por ahí todos los esfuerzos que uno hace valió la pena. Y nada, ahora dar lo mejor y meta la medalla, sea la que sea. ¿Cómo fue el momento en que te comunicaron, Mili? Mirá, te vas al para Panamericano. Contanos cómo fue, dónde estabas, qué estabas haciendo, cómo reaccionó tu familia. Estaba en mi casa comiendo, no estaban mis papás, pero realmente me temblaba todo el cuerpo. No caía. Y cuando terminé la llamada con Pilín me largué a llorar porque de verdad me costó, porque estaba, como digo, sin ganas de entrenar porque no encontraba la motivación. Y digo, ay, quedé y digo, bueno, valía la pena. Y ahora, como decías recién fuera de cámara, ya la familia está preparando la manera de viajar a Santiago para verte participar. Sí, sí. Así que alguno de los dos me va a acompañar, que es lindo también darle esa felicidad a mis papás después de todo lo que me acompañaron durante el chiquito. Y gracias a eso también hoy estoy acá. Sin ellos no hubiese logrado nada tampoco. Así que, bueno, espero darle una felicidad que se lo merecen también. Igual la felicidad ya de estar convocada es algo que no se logra todos los días y que muy pocos lo han logrado. Y ustedes tres han tenido la fortuna de representarnos a nivel nacional y dejarnos bien parados como distrito. Sí. Y bueno, gracias al distrito, como digo siempre, que de verdad, o sea, sin la ayuda de ellos nada hubiese sido posible todos los días que hemos hecho porque se nota y mucha gente lo ve. Así que muchas gracias a cada gente que representa. Fabri, te veo que se te sale de la cara la sonrisa que tenés. Me imagino también lo mismo que Emili, contento y muy feliz por este momento que estás transitando, por la citación a la selección. Sí, sí, estoy muy feliz. Quiero agradecer y que gracias a María por estar siempre. Y bueno, gracias al distrito, a Martín, que es un grande, a María. Y bueno, estoy muy feliz. ¿Y ahora a correr más rápido que nunca? Obvio, como siempre. Gracias a cada persona que me vio brillar. Fabri, contanos, ¿qué estabas haciendo cuando te sonó el teléfono? Te dijeron, che, Fabri, mirá, prepará las zapatillas que tenés que ir a correr a Santiago. Acostado. Estaba descansando. Estaba acostado y bueno, me llamó, me cambié rápido y bueno, y atendí. Sí, fue un momento muy lindo. Y el resto de la familia, me imagino que también, te habrán abrazado, te habrán saltado adentro de tu casa. Sí, sí, fue un momento muy lindo. Y bueno, para Santiago, ahora se va a competir en el mes de noviembre. ¿Qué expectativas tenés para lo que viene, para la competencia? Bueno, muy lindas, con ganas de ir ya y sacar alguna medallita, pero bueno, todo se vale con esfuerzo y sacrificio. Martín, bueno, esto también es fruto del trabajo no solamente tuyo, sino también de tus antecesores en el área. Me imagino que también debe ser una alegría enorme para vos como director de deporte de la Municipalidad de Leandro en Alem, poder ser parte de esto también. Bueno, buenos días, Mati y Cristian. Sí, la verdad que es un fruto de años, de años de trabajo, de decisiones. Como lo dije en un grupo que tenemos, los pibes ponen el lomo, pusieron el lomo en su momento y desde nuestro lugar pusimos la decisión, la decisión de la gestión de acompañarlos y como bien decías vos, es un fruto de años de trabajo, de cuando se inició esta asistencia técnica de lo que es el deporte adaptado, el atletismo adaptado, con Gabriel Zulueta, con Cachunga, como director de deporte, al frente de la dirección de deporte, Alberto, como Alberto Conachari, como intendente. Bueno, ellos entendieron en su momento que no iba a ser un tema de gasto, sino que iba a ser un tema de inversión a largo plazo y hoy estamos viendo los frutos y los resultados. Es fundamental acompañar el proceso de los atletas en su iniciación como futuros atletas y una vez que ya están instalados como aquella vez que nos llamaron y nos dijeron que bueno, ya estaban instalados como atletas de alto rendimiento, bueno, y ahí mucho más el acompañamiento del proceso y bueno, y eso también lo entendió Carlitos en su gestión y bueno, le seguimos metiendo para adelante. Bueno, como todo el mundo sabe, estamos en un contexto electoral. Ha habido algunas promesas por parte de ciertos sectores políticos que hablaban de una beca, pero bueno, destacar esto también que más importante es acompañar todo el proceso de los chicos de aprendizaje, de crecimiento. Esto me lo destacabas recién también fuera de cámara. Sí, no son malas las propuestas de la beca para deportistas. Nosotros entendemos que es una pata fundamental para el acompañamiento del deportista, pero creo que no es la única solución. Yo creo que es mucho más importante que una beca económica, estamos hablando, es mucho más importante el acompañamiento en la formación del atleta. Desde sus primeros inicios, bueno, acá lo veo a Mili, a Fabri, tenían 10, 12 años y con mucho esfuerzo nos subíamos a una traffic y la veo a María, nos subíamos a una traffic y salíamos el fin de semana para Tapalqué, donde concentraban y ahí estaban los entrenadores de la selección y ellos les indicaban cómo tenían que hacer las distintas técnicas de carrera, de lanzamiento y bueno, estábamos todo un fin de semana ahí y sin cobrar un pucho. Era el acompañamiento, era el estar al lado del proceso de formación de ellos. creo que eso es mucho más importante que dar todos los meses un sustento económico y dejarlo ahí en el aire, sino que creo que el acompañamiento de la formación de ellos es fundamental para el crecimiento y bueno, hoy estamos acá viendo los frutos, nosotros los vemos todos los días en entrenar, hace unos años atrás tuvimos una reunión con ellos que los invitamos a la secretaría y hablamos y lo único que nosotros le pedimos a ellos que el municipio iba a hacer el esfuerzo siempre, cada vez que ellos lo hicieron el municipio iba a estar con ellos para acompañarnos en lo que sea y que lo único que nosotros esperábamos de ellos no era ni una medalla ni un primer puesto ni nada, sino que vivan las experiencias, que se nutran de las experiencias y que lo único que tenían que hacer ellos era entrenar, devolverle lo poco o mucho que le da la gestión, que le da el esfuerzo de María, en su momento Alberto, Gabriel y hoy Carlitos, sus familias también porque sus familias andan atrás de ellos también como sus entrenadores Maxi, Cristian que tienen sus trabajos y andan corriendo atrás de sus laburos para tener un ratito para poder venir a entrenar con ellos yo los fines de semana salgo a entrenar y los veo con lluvia con viento entrenando acá y bueno eso es lo único que nosotros les pedimos que le devuelvan al municipio esa gratitud del verlos entrenar y bueno con lluvia con sol con viento con frío están entrenando acá y acá están los frutos así que súpermente agradecidos por lo que hacen María cerramos con vos bueno te dejo el micrófono abierto para que para que te esplayes y agradezcas a todas las personas que participaron en el proceso de aprendizaje y de crecimiento de los chicos bueno yo en primer lugar quiero agradecer al municipio porque acompañó siempre desde el primer momento ellos nacen en un bonaerense donde lo detectan los que son detectores de talentos los de la selección argentina fueron detectados y ahí comenzaron las concentraciones a partir de ahí el municipio nunca dijo que no siempre acompañó y bueno agradecida Alberto a Carlitos a Cachunga a Martín porque levantó el tubo y nunca es un no siempre sí para ellos así que ellos también están devuélverlo ahora en este momento por todo lo que contó Martín me doy cuenta que ellos nos están devolviendo todo lo que el trabajo que han hecho y el esfuerzo que ha hecho el municipio así que en cuanto a Nico también nace de un bonaerense y bueno no le tocó estar pero sé que para el paralímpico va a estar yo tengo toda la fe y les deseo lo mejor a los chicos del 17 al 26 en Lima en Lima del 17 al 16 en Chile y bueno creo que los voy a acompañar me voy a ir en el auto a acompañarlos así que bueno agradecida a todos a todos solo palabras de agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento Gracias por ver el video